Diosdado Cabello asegura que Primero Justicia les pidió que inhabilitaran a María Corina Machado. Durante el programa con el mazo dando número 423, Diosdado Cabello aseguró que el partido de oposición Primero Justicia pidió activar una inhabilitación a María Corina Machado puesto que ella aceptó un cargo. Primero Justicia se reúne con nosotros y esa es la propuesta que ellos llevan. María Corina es el problema de la oposición. Ustedes verán qué hacen con ella. No nos pongan a nosotros para tomar esa decisión. Asimismo exigió a los de Primero Justicia que no lo agreguen a grupos de Chac. Y dice lo siguiente, les pido de por favor que me saquen de ese grupo. Andan metiendo a uno en problemas que yo no me quiero meter. No hay necesidad de eso. Bueno, en mi opinión, ante este anuncio que dio Diosdado Cabello, les voy a decir algo. Saquen ustedes sus propias conclusiones de esta situación. Pero de que vuelan, vuelan y en la política se vale todo y son capaces de todo. Pila con eso.